Dentro de las detenciones, tal como lo menciona aquí la licenciada Pastrana, se da la detención por parte de la Dirección de Mara y Pantía contra el crimen organizado, a través de la, también en forma conjunta con la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, mediante allanamiento en el sector de la Gervasia, del municipio de Marcovia, le han dado detención a un ciudadano de la edad de 33 años de edad, hondureño, originario de Apacilagua, residente en la aldea La Gervasia, del municipio de Marcovia, a esta persona con el alias El Cebo. Esta persona, cabe mencionar que en su detención, en las investigaciones que se han realizado, tiene orden, bueno, había sido obtenida el fecha 9 del mes de noviembre de 2023 por el delito de detenencia ilegal de armas de juego. En este momento, a esta persona se le tiene por el delito de tráfico de drogas, ya que se le comisó una bolsa plástica transparente conteniendo en su interior supuesta cocaína. A la vez se le comisaban 20 bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior este polvo blanco de supuesta cocaína. Se le ha decomisado un celular y la cantidad de 320 lempiras de diferentes denominaciones. Esto en todo es en perjuicio de la salud pública. Posteriormente a su detención, tal como lo establece la legislación vigente, se le brindaron todos sus derechos, a la vez fue remitido puesto a disposiciones de la actualidad competente para hacerle el debido proceso. ¿Aquí es entonces un doble delito el que ya... Sí, la vez pasada estuve, como le mencioné, en fecha 9 de septiembre del 9 de noviembre del 2023 por delito de tenencia ilegal de armas de juego. Seguramente pues ya estaba gozando de su libertad, comete esta vez otro delito y la policía pues tiene que proceder en darle su detención por el delito de tráfico de drogas. Gracias.